¡Suscríbete al canal! Vamos a darle, ¿no? ¡Eh! Me veo raro porque he cambiado un poco el ángulo ¿Veis que he cambiado el ángulo de la cámara? Antes la cámara estaba allí, de frente Ahora está allí, ¿vale? En diagonal hacia mí Entonces, en lugar de verme de frente me vais a ver de lado Yo creo que está guay así También porque estoy haciendo ciertos cambios, ¿vale? En el setup y demás Nada muy relevante, pero ya lo veréis Bueno, estuve leyendo los comentarios sobre el vídeo que subí ayer Los cambios en el canal, el futuro del canal y todo eso Gracias por comentar, gracias por verlo Si no lo has visto, por favor, mírate el vídeo que subí ayer del futuro del canal Necesito vuestra opinión Míratelo, no cuesta nada, es un momentito, ¿vale? Y así me das tu opinión sobre lo que quiero hacer en el canal Qué me puede venir bien, qué me puedes aconsejar Qué te gustaría ver a ti, qué te gustaría que hiciera No cuesta nada, ¿vale? Échale un vistacito, déjale un like, un comentario Que esas cosas ayudan un montón Son gratis Y nada más, gracias por comentar, gracias por ver el vídeo Vamos a darle Tainted Mastermind Standard... Ah, vale, claro, es verdad Biblia satánica Uh, triple shot Vuelas, 350 Un tier delay de mierda Pero bueno, vuelas Ah, por cierto He cambiado el respite de ciertos objetos Como este ¿Veis la Biblia? He cambiado el respite de algunos libros Está bastante guapo Y el de los corazones, también lo he cambiado Somos un poquito, somos estéticos Sin más Os lo puedo dejar en el Discord si queréis Por cierto, ya actualicé el link del Discord Que el que tenía puesto antes era el personalizado Porque tenía nivel 3 al servidor de Discord Pero bueno, como ya ha bajado Uh Hacía tiempo que no veía Lalo, eh Hacía bastante tiempo que no veía Lalo ¡Ey! ¿Por qué tengo dos corazones rotos? ¿En qué momento me han puesto dos corazones rotos? Me encantan que las lágrimas sean violeta Muy bonito, eh El personaje está muy guapo, ¿no? El diseño Tiene el cuerno de este de... ¿Cuál era? El del horn este de Azazel, ¿no? El que por cuatro habitaciones dispara es el Mega Brimstone Yo intentando disparar atrás de las paredes Como si tuviera lágrimas espectrales El Halo está bien Pero es uno de los peores Power Ops Eh... Power Ops, eh... Sí, Power Ops Del juego, coño Stats Up Esto es medio corazón Ah, mira Puedes llegar a la sala secreta igualmente con este personaje La sala secreta La tienda secreta Tío, los corazones se ven muy raros, ¿verdad? Están de lado Por cierto, no sé si los visualizáis Están de lado Yo los pondría mirando bien, tío Porque así queda muy extraño, ¿no? ¿Te gusta utilizar la Biblia Stánica, coño? Tendría que haberlo utilizado desde el principio Porque este personaje no puede ganar vida roja Por lo que veo ¿Puedo robar cosas? Me robaría el Blue Map, eh No quiero esto Esto tampoco ¿Qué pasa si robo aquí abajo? ¿Puedes robar aquí abajo? ¿Y si robas abajo, pasa algo aquí? Supongo que sí, ¿no? Voy a llevar el Blue Map Secrets ¿Puedo entrar a la trampilla? A ver ¿Qué hijo de puta es? ¿Qué hijo de puta es? Si no le matas, te persigue, eh Cerdo capitalista, machista Oye, ¿las monedas estas se rompen? Sí Se rompen solas Vale Te juro que me encanta el mod de robar en las tiendas Me parece un mod increíblemente bueno, tío Vamos a romper aquí Pim, pam Moneda de 5 Pim, pam Moneda de 1 Pampun Vámonos Tengo una duda Muy grande Gente ¿Vale? Y es porque no veis los otros vídeos O sea, entiendo que la mayoría estáis aquí o llegáis por Isaac Pero Mi pregunta es ¿No os interesa o YouTube no os lo notifica? O sea, YouTube no os avisa de los otros vídeos De las otras series Los vídeos de primeras impresiones Directamente no interesa Es que, a ver Me crea cierta duda Con respecto a mi contenido El decir ¿Subo subiendo esos vídeos? ¿O subo solo Isaac? Lo que pasa es que no me gustaría ser un creador de contenido Únicamente ¿Por qué tengo 4 corazones rotos? O sea, no quiero ser un creador de contenido Únicamente de Isaac Porque el día que me aburra de Isaac ¿Qué hago, tío? Me pasará como con el LOL ¿Sabes? Te crea una crisis de identidad Una crisis existencial Y F, ¿sabes? Tengo un left hand ¿Por qué tengo un left hand? Suelta eso Qué asco ¡Ey! Me he quedado así ¿What? Ahora disparo un solo corazón No entiendo nada He perdido el triple shot ¿Y he ganado tier delay? No entiendo una mierda, loco Zorra De Babilonia A ver, hacemos así Me va a llevar esto, tío Pero ¿Por qué tengo? What the horrible night Nice No, esto no influye, ¿no? En el tier delay Eso Creo que lo ganas en el boss Voy a ir Hacia Downpour Ah, no tuvo que haber entrado aquí Tuvo que haber esperado el segundo piso Bueno, no importa Voy a mirar Voy a mirar ¿Qué ha sido ese plum? Voy a mirar No entiendo el personaje Tengo casi toda la vida Con corazones rotos ¿Cómo es posible? Acabo de empezar A ver, más tema Dadme un momento que lo busque Vale, Tainted más tema Ok Vale, en lugar de pagar por objetos Con corazones Con contenidos de corazones Tainted más tema Gana corazones rotos Cuando coge un ítem El número de corazones rotos Se basa en la calidad del ítem Dice Pero no temas Porque Tainted más tema Tiene otras formas de remover Los corazones rotos Vale Dice Coger un objeto Añadirá corazones rotos Basado en la calidad del ítem Vale Dice En mayor probabilidad De encontrar confesionarios Y corazones de alma Puedo utilizar Salas de sacrificio Y los pinchos Del Sanguine Bond Para remover corazones rotos La probabilidad de removerlo Incrementa Por cada corazón roto que tengas Un corazón roto Automáticamente se remueve Al principio de cada piso Dañarte a ti mismo Con una bomba En una sala del tesoro Agarre rola Cualquier ítem En la habitación Dañarte a ti mismo En una tienda En una sala de boss Después de utilizar La Biblia Satánica O usando La Sanguine Blood Dañarte a ti mismo Con una bomba En una tienda En una sala de boss Después de usar Una Biblia Satánica O usando Sanguine Bond Spike En Devil Runes Tiene una probabilidad De remover Un coste De uno de los objetos ¿Qué cojones De personaje es este? O sea que si cojo esto Me arriesgo Bueno, me arriesgo no Voy a ganar un corazón roto Es que no puedo coger ¿Ves? Yo cojo esto Pum Lil Gulp Ala, un corazón roto Mierda Ala Solo tengo dos corazones Está bien calculado esto Tío Lo de los corazones rotos No es demasiado Es un Es todo un reto De personaje, ¿no? Tun, tun, tun Es que estamos En el segundo piso Y tengo ya Ocho corazones rotos Ocho Me encanta el objeto este De Río Rain Que reventaba a los enemigos ¿Qué me das? Dinerito Está bien ¡Yuhuu! Shut speed down Speed up A ver What a horrible night Me he comprado Me he equivocado No quería comprarlo Quiero esto Lo voy a robar ¡Hala! Dos corazones Socorro, ¿eh? Me quedan solo dos corazones, tío Esto está muy loco Este personaje Tremenda Tremenda sala secreta ¿Por qué me sale todo el rato esto? Lo que tampoco entendí Fue por qué en el boss Me quitó el triple shot Igual es así Igual es de por sí Igual es de por sí A ver ¿Ves? What Te quita el triple shot Y te deja un disparo normal Con más tier delay Con más tier delay Si lo cojo me muero, ¿no? Vale Vale Te quita un corazón roto Al principio del piso Pero es que Acumulas más corazones De los que puedes quitarte Acumulas más corazones De los que puedes llegar a quitarte O sea Tienes que limitar mucho Los objetos que coges ¿Sabes? O sea Ser muy selectivo Coger un objeto Solo si es muy bueno Supongo, ¿no? Porque si no estás Fucked Ole Bombitas Gracias Porque me salta Sorra de Babilonia Cada vez que entro En la tienda Es muy raro, ¿no? Vale Los objetos de comida No dan corazones rotos ¿Vale? Y eso está bien Ay Que mal la puse Roquita marcada Pero no es que me interese Mucho esa roca marcada ¿No? Porque Voy full corazón roto Toma Entonces Si es muy bueno Uff El guapo Claro Como es un objeto De calidad ¿Cuatro era? Creo que te añade Tres corazones rotos ¡Su puta madre! Pero eso Es muy difícil Este personaje Es una fumada El personaje Déjame decirte Se les ha ido la olla Completamente Uff Vale Creo que hemos ganado La partida ya Tengo Revelaciones Revelaciones Y Biblia Creo que hemos ganado La partida Vale Los corazones rotos Ya me comen Bueno, no Porque los corazones rotos No puedes quitártelo Ah Que putada Wey Déjame en paz Falta daño Vale Vale Se me sube La revelación Y la Biblia Satánica A la vez O sea Cada seis habitaciones Tengo dos corazones Pero Pero ¿Cómo hago Tío? Dice Dañarme a mí mismo Thank you Vale Dañarme a mí mismo Puedo usar Salas de sacrificio O los pinchos Del Sanguine Bond Para remover corazones Coño Casi no entro Buenas Heria O sea Tengo que Pincharme Obligatoriamente Bueno, obligatoriamente Bueno, sí Casi Obligatoriamente Voy a llevarme esto Porque es mejor Que la Left Hand Por favor Que la Left Hand No es mala Te puedes hinchar A cofres rojos Para buscar Guppy Y objetos Como el pentagrama Y esas cosas Pero ¿Esto es laberinto? Sí, ¿no? Buenas, Heria Papam Hostia Podemos conseguir Ver al nuevo Al nuevo Guerra Al nuevo Jinete de minas Voy hacia Hacia Minas ¿Vale? Hacia Mother Bola de vendas Sí Me la llevo Quiero ir hacia Mother Para poder ver Al nuevo Jinete ¿Vale? Espero que salga Vale Pica la cara Voy a llevar Duality Coño Un Void Esto es Muy Bueno O sea ¿Puedo hacer así? ¿Qué me ha dado? Sombre de Judas No quería cogerlo Vale Tengo que pincharme Bastante Vale Cuidado Ya no puedo coger nada Que me muero Creo La caga arcoiris Que eso es lo De la sala Universo Eso estaría bien Llevármelo La Gold Room Estaría cojonuda Podemos transformar En algún trinquete Podríamos convertir Todas estas píldoras En doradas Pero Experimental Drauzi Vale Bastante pocho todo No he conseguido Ni un tesoro Pero claro Coger objetos Del tesoro Bueno Poder puedo Porque todavía Tengo hueco Para corazones Rotos ¡Ole! Como lo he calculado Espectacular Qué rico Vale Un momento Podemos hacer así Y forrarnos O lo guardo Para algún trinquete Mejor O sea Podría ser esto ¡Pum! Gold Room ¿Sabes? Claro Gold Room La de suerte Y la de diez No las he convertido Porque prefería cogerlas ¿Sabes? Prefería una más de suerte Bueno No hemos sacado Tanto dinero Como pensaba Pero no ha estado mal ¿Qué me ofreces? Rocket y Gallar ¡Pum! Pa' ti ¡Coño! Tío ¿Pero qué es eso? Vale He visto una roca marcada Pero no tengo para cogerla Mystery Egg ¡Pum! Pa' ti Hombre Podría coger Rocket y Gallar No, no me gusta Rocket y Gallar Me parece un objeto horrible Tío Rocket y Gallar Me parece un objeto Puta mierda Podría coger Los objetos De Rico Frame Pero no me renta Yo creo Estamos en laberinto Vale Tengo que entrar aquí Vale Vamos a ir a por Mother ¿Vale? Hagamos la ruta de Mother Porque quiero ver a los jinetes Vale Me han quitado un corazón roto Vale Voy a coger uno TRI TRI Dagger Quise poner esta probabilidad De causar sangrar a los enemigos Se puede saquear Me gusta este objeto En Rings of Rain Me encanta Le pone sangrar a los enemigos Y el sangrado Hace una puta barbaridad De daño Pero sabes que Puedo no coger nada Y absorberlo Con The Void ¿Sabéis? Y claro No gano Ningún tipo de modificador Ni nada Pero Gano el daño Y la velocidad de attack Y toda esa mierda ¿Sabes? Creo que es worth it Toma sangrado Puercos De hecho Puedo Puedo comerme Los tres objetos De Rings of Rain Pero me hacen falta Dos monedas más A ver Pumba Listo Aquí Enchufo Uh Acto de constricción Está muy bien Lo puedo robar De hecho Vamos a abrir Los tres cofres Y me los voy a comer ¿Vale? Coño 15% de probabilidad De bloquear Los proyectiles enemigos Las lágrimas Tienen probabilidad De stunear Y 10% de probabilidad De soltar Mide corazón Cuando matuve enemigo Blablabla ¡Pum! Me lo como 3 de daño Tier delay He glitcheado Hemos encontrado la forma De no ganar Corazones rotos Nos da exactamente igual Cuando convertirás Cuando convertirás las monedas Podría haber soltado el trinket Ay, que tonto soy Y podríamos haber sacado La bombilla dorada Pero bueno Da igual Eh, aquí igual No voy a coger nada Cuando se me cargue el objeto Joder, dejan de disparar Aquí solo puedo disparar yo Qué rico Pim, pum, pum Vale Y no puedo entrar todavía Pum, pum, pum ¿Va a ser el pacto En el piso anterior? Sí, ¿no? Cojonudo Nice Este es uno de ellos Vale Oh Cerdo capitalista Vale, el tumor Pero el tumor me puede matar Cogerlo, eh O sea, habéis percatado Lo que ha pasado, ¿no? El boss ha aparecido Encima de los pinchos Ha sido la polla Lo que no puedo pincharme, tío Si me pincho No puedo coger el tumor No puedo coger eso El tumor si lo quiero, ¿vale? Vamos a comernos los dos objetos Esto es un mod, por cierto Esto La puerta de Bob-omb De esta Del Mario 64 Está gracioso, eh Está gracioso, eh Está gracioso, eh No, es que los mods Arruinan la experiencia Pero tú estás viendo Lo guapo que está esto Los mods Mejoran La experiencia Papapapam Papapam 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 Dios, esto me Me retraeba mi infancia, tío No me cayó nada encima Se la polla, eh Se la polla, eh ¡Socorro! Vale ¿Puedo coger el otro tumor? Sí, ¿verdad? No voy a poder absorber nada Así que voy a tirarlo sin más Para darle otra oportunidad de cargar Y poder cogerlo Porque el tumor me va a costar Tres corazones Aquí no hay nada, ¿no? Uh Que sí que hay 24 Pero esto me va a poner corazones rotos No puedo cogerlo, eh No puedo cogerlo Papapam Papapap 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 Papapapap Papapapapap Papapapapap Papapapap Papapapapap Me puedo morir Me puedo morir por cogerlo, ¿verdad? Porque los objetos te costé 3 Calidad 0 y 1 objeto Añade un corazón roto Quality 2 and 3 items Añaden 2, ah, vale, pues no Me quita 3 Ah, pues no Nice Lo que tengo que quitarme Tengo que quitarme corazones rotos ¿Qué haces, Gerier? ¿Eres bobo? ¿Por dónde me voy? Por aquí abajo ¿Tenemos el cuchillo? Sí Me encanta el sonido, tío Me encanta Eh... ¿Habrá con la tienda? No Está el acto con trisión Pero no podemos cogerlo, tío Si lo cojo, muero Vale, vámonos Tenemos que bajar ahora a minas, ¿vale? A ver al nuevo jinete ¿Qué es esto? Cofre de equipamiento Cuesta 15 monedas 100% de posibilidades De encontrar un objeto activo Voy a abrir esto mejor Peter Crown Hacer daño a los enemigos Uh, monedas El sujeto es la polla, ¿eh? Pero por supuesto no lo voy a coger No podemos cogerlo Bueno, poder podemos Es de calidad 3 Me añade dos corazones rotos Sí Me lo voy a llevar Porque es muy bueno, tío Fijaos el dinero, ¿eh? Ah, sé que Si me pegan Me quitan 10 monedas Bueno Es el precio a pagar, ¿no? Es un buen objeto Caca petrificada Mmm Voy a cogerla solo para romper estas Ahí estamos Ya puedo volver a mi... Puedo abrir las cápsulas de equipamiento Y comérmelas Pumba ¿Esto qué es? Foreign Fruit Ganas un corazón ¿Cómo? ¿Ganas vida? O sea, ¿te curas? Eh... Igual a la mitad de tu vida máxima Si lo cojo me quitará... No, no No está nada mal A Indrausi ¡Ole! ¡Qué arte, coño! Ah, claro Hey, ¿qué costan las cápsulas de equipamiento? Para eso puedo abrir otra y comérmela 15 Fuck Vale, pues limpiamos una habitación más, ¿no? A ver ¿Me das algo, crack? Sin comerme todas las bombas, por favor Gracias ¡Ay! ¿Para qué lo cojo? Me podía haber muerto Ese podía haber sido el fin del hombre araña Tengo demasiados corazones rotos, tío ¿Cómo hago esto? Ocular Hute Por 8 segundos Ganas doble de crítico Oye, aquí me puedo hinchar a monedas, ¿no? ¿Les dejo resucitar? Así que he llegado a un punto que los guanchoteo ya Necesito salas el sacrificio Ya Buenas, Herier El sprinkler Bueno, no está mal Absorberlo no está mal Me falta uno para la Biblia Y otro para el Void Uff El reloj, tío Pero es calidad 4 Si lo cojo me muero instantáneo Cáncer La Bloody Crown Me gustaría mucho llevarme el cáncer, ¿eh? Me lo puedo llevar, ¿no? Porque es un trinque No pasa nada Vale, me gusta mucho más que la bombilla Vale Tío, necesito poder dar vida Vale, esto No tiene que haberlo usado Liada Tiene que haberlo guardado Estaría bien que los Vegars Te quitasen corazones rotos también A este no voy a poder cogerlo, ¿eh? Esta bola de vendas Creo que no va a poder cogerla Ni de coña Ah, no es bola de vendas Me ha salido cubo de rot Muertos Cofre legendario Bueno Me lo como O sea, le haces daño extra Dependiendo de la vida máxima que tengan Los enemigos cercanos a la muerte Reciben 100% más de daño Qué puta pasada de objeto Y lo podemos comerlo O sea, utilizarlo Ah, me lo como Ah Pues nada, nos vamos, ¿no? No hay sal al sacrificio No hay nada Muy difícil este personaje, ¿eh? Se te acumulan mucho Los corazones rotos Mmm, cursos de blind Pues me voy a comer todo esto, ¿eh? Me falta daño Esa puerta no puedo entrar Estos son líneas rectas, ¿no? Sí Ok Biblia negra Uy, va ¿Qué es esto? Vida hacia arriba Pero no me la ha dado, ¿eh? La vida hacia arriba Tramposo Vale, podemos hacer una cosa Y es abrir aquí Aquí Y podremos abrir Podríamos abrir ese también Ok Y me absorbo todo eso, ¿eh? Vale Uno de daño Bien, bastante guay No sé qué habré absorbido De activo Pero necesito Una sala de sacrificio Por favor ¿Qué había aquí? Ah Ah, me quité el delay Cerdo Vale 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 Cojonudo A ver A ver Eso, ¿qué? Vale Ah, claro Puedo ver lo que hay ¿Cómo hacemos? Bebés 50 monedas Eso tiene que ser muy cheto, ¿eh? Eso tiene que ser un calidad 3 o calidad 4 Yo creo que calidad 4 Me ha regalado este ítem, ¿eh? O sea, pegarte Bombazos aquí Te reroleaba o te daba ítems Algo de eso era Vale Me lo voy a comer, ¿eh? No voy a cogerlo Bueno, ¿te estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Vamos a comernos ese ítem Es un activo Era un activo ¿Cuál? No sé Pero no me ha dado estadísticas Por lo cual Blanco y en botella, ¿no? Vale, tú me caes bien Tú me das cargas Thank you Vale Vale Oh, guerra A ver, ¿qué hace? Vale, invoca bichos ¡Cabrón! ¡Me tira bombas! Míralo con un casco ¡Hostias! ¡Qué chulada de vos, tío! Está muy guapo Y bastante balance, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado un montón Me ha gustado Vale, aquí tenemos que dar vida, ¿eh? Vale No puedo armarse Vale, cojonudo ¿Ahora puedo llegar a coger esto? Ese es el tumor Y lo quiero Vale, sí que puedo Sí que puedo, sí que puedo Aunque me van a faltar monedas, ¿no? Cerdo Bueno, y corazones por ahí Regaos Aquí hay uno Aquí sale Magic Moor Room Bueno, igual me sale Magic Moor Room Y me lo pienso, ¿sabes? No voy a poder cargar el este, ¿verdad? Me falta una carga Por favor, que haya combate aquí dentro Por favor Tiene que haber combate aquí, tío Tiene que haber un combate ahí ¿Sala secreta? A saber, ¿dónde está la sala secreta? A saber En la tienda No habría una batería, ¿verdad? Diría que no, pero No puedo hacer eso Pues nada, no puedo coger ni el tumor Ni lo... Bueno, da igual, no importa Hay un montón de objetos por ahí Regados Hay un montón de objetos que no puedo coger Porque no... Me falta una batería No sé dónde está ¿Tengo que entrar aquí? Había que entrar aquí, ¿verdad? Para bajar a... Sí Un corazón Un corazón estoy Puede que muera, ¿eh? O sea, lo más probable es que muera A menos que alguno de estos cofres me dé corazones Vale Los dos cofres, tú ¡Eh! Espera, loco Otro más Un objeto Bien Magic Skin No No puedo coger Magic Skin Es una fumada, ¿eh? Me dan más corazones rotos Y por cogerlo también En fin, una locura ¡Joker! Vale, puede ser un gran momento para utilizarlo Bien Por favor Corazones azules Algunos Fuck you ¿Eso es un health up? Me los voy a quitar todos ¿Y esto qué será? Vale Vale, cojonudo Me los he quitado todos, tío Todos Lástima que he perdido Toda... Todo el dinero, ¿sabes? Para esto Pero bueno Ha sido worth it quitarme todos los corazones rotos Worth it Mirad tu bolsito ¿Qué es esto? Ah, teleport Make me rich Lovers No me vale para nada, ¿no? Porque tengo uno de vida Tengo marcada Eh... Voy a abrir este El de la suerte Vale Vale, si no me pegan en todo el desafío Me hincho a pasta, ¿eh? Con la mala suerte que tengo Y lo malo que soy Vámonos Ah... Lunar Uh... Voy a abrir más, ¿eh? De lo que pueda Vale ¡Olé! Bueno Déjate de mí, cojones ¿Qué es esto? Shape glass Rango 4 Más 100% Multiplicador de daño Los slots O sea, la capacidad de vida máxima Se reduce a la mitad Ni de coña, tío Me lo voy a comer Uno de daño 4.50 de rango Más uno de suerte Dios, ¿pero cuánta suerte negativa tengo? Dios bendito, ¿no? Buenas, Herier ¡Uuuh! Plan C Me lo estoy pensando, ¿eh? Nah Porque poder tarda mucho en morirse Tridolar Pills Nah, esto me lo voy a comer, supongo Todo eso me lo como El Tridolar Pills me gusta, ¿eh? ¡Eh! Salar de sacrificio Podemos quitarnos corazones rotos Coño Complicado, ¿no? Este combate A ver A ver ¡Yuhuu! Vale, complicado No tiene nada Que technology Menos uno Esto está broken 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 Pero claro Si me quito cuatro corazones No me lo puedo llevar Ni de coña ¿Verdad? ¿Por qué sangra esto? Qué mal rollo ¡Eh! Le he hecho daño Ah, con el sangrado Si lo cojo Me muero Dame la leche Restock No me sirve, tío Ah, no Los corazones que me ha quitado Me los ha transformado en rotos No es que me quite tres Más tres rotos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vámonos Me voy a quitar Algún que otro roto ¿No? En la sala de sacrificio Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver si hay unos ataques Tío Technology menos uno Está muy guapo Está bastante OP Me cago en tus muertos Pisaos Coño Soy giliboyas Perdido Me muero Ay, por Dios ¿Qué me pasa, tío? A ver si hay un corazón aquí ¡Ole! He recibido daño En todas las putas salas Literal, eh En todas las salas estoy recibiendo daño Uh, lo de las monedas Tío No sé Que cada hit me quitará 20 No puedo Si quiero crear cierta economía Para poder abrir todos esos cofres ¡Ay, señor! ¡HERRIER! Y me iba a recibir otro impacto Chemical pill Vale, no quiero nada Broken soul ¿Esto lo desbloqueamos en la episodio anterior? ¿Puede ser? Devil deals Give broken hearts Instead of taking heart containers Coño Esto me renta, ¿no? O sea Los tratados con el demonio En lugar de quitarme vida Me dan corazones Esto me renta que flipas Creo Pero son los devil deals O sea Bueno, devil deal es todo, creo Con este personaje Roca marcada No me gustan mucho los corazones estos, eh Me los voy a quitar Creo no sé qué Golpear a los enemigos Relentiza el tiempo Bla, bla Daga ceremonial Matar a un enemigo Tiene un 15% de probabilidad De liberar 4 dagas Hostia, este objeto está rotísimo En el Rift of Rain Este objeto está roto, 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 roto Daga ceremonial, tío Me la voy a llevar, eh De hecho, voy a ir Al sacrificio A quitarme corazones rotos No me los quita No me los quita Me han engañado Me han engañado Me han engañado como un chino Descuentos de Steam Tócate la polla No me interesa ¿Hay una roca marcada ahí? No Drowsy Tremendo ítem, eh Para Mother Con eso hemos ganado la batalla de Mother Yo creo The World Gracias Espérate que me falta Cojonudo Vale, abrimos aquí Trascenden Pues algo así Pum Uno de daño Vale Magician De Devil El demonio invertido Es lo contrario ¿Sabes? Te da el efecto de la Biblia Serafín Qué fuerte Eh... Nah, pues no me va a llevar nada Oye Muertos, de verdad Qué mal juego, tío Vale ¿Qué me puede llevar? Me puede llevar la Polaroid ¿Verdad? Sí La Polaroid No me da ninguna carga Ángelo, demonio Ángelo ¿Qué es esto? Rapture Bueno, antes de nada Coño Loguera, tú Habría estado bien Poder comerse todo esto ¿No? Habría estado cojonudo Poder comerse todo esto Habría estado increíble The Body no Por supuesto ¿Qué es Rapture? Dice Constantemente invoca rayos Que te atacan a ti Y a los enemigos Dice Cada vez aparecen más rayos Cuanto más tiempo Estás en la habitación Reemplaza todos los pedestales Con corazones de almas Estaría guapísimo probarlo, eh Pero no puedo llevármelo ahora Me puedo llevar esto Rosary Eh Eh No puedo llevármelo No puedo Vale, nos vamos No sé cuánta vida tengo Pero no importa Abrimos aquí, aquí, aquí Y lo absorbemos todo eso ¡Socorro! Espérate, hay que abrir eso también Hmm El screw muy buen item, eh Lovers Uno de suerte, que me viene muy bien ¡No! Por ir todo ciego para adelante, tío A saber cuánta vida he perdido ahí Nada de daño, eh Bastante tier delay, pero nada de daño A ver, tengo drowsy Que drowsy debería ser una victoria segura La cabeza esa ¿Qué es esto? Nada Quita Qué guapa las dagas, eh Uh Terrier Concha de tu hermana, de verdad Ole No me gustan los corazones Me los voy a quitar No me gustan Los rojos sí Los rojos están bonitos realmente Ups Qué duros son, ¿no? O es que yo hago poco daño Lo que pego Vale, muerto Vale, quería matar los minions Por si acaso Los testículos Alien head Multiplicador de tier delay Si hago esto Se activa eso Y hago así Joder Cómo manejo Vámonos Cómo manejo ¿Cuánta vida tengo? Cinco corazones Vamos a hacer así ¡Otra daga, papi! Uh La daga solo se activa Con enemigos Para poder no me va a valer de nada ¿No? Falta daño, ¿eh? Realmente Bueno, no falta daño Pero sí que me gustaría tener más daño Claro Pumba Tengo que quitarme esos corazones rotos, ¿eh? Como sea Tengo demasiados ya Vale, a ver Voy a absorber esto también Esto también lo tengo Esto también Bimpam Ok No me dan daño, coño Mala suerte ¡Jerier! Vamos a ver Es que, de verdad, ¿eh? Parece parejo puto subnormal Ok No sé qué son esas cartas Y me interesa bastante poco Pero es que, te lo juro Me cabrea infinito Recibir golpes tan tontos Diréis, pero ¿por qué te enfadas? Te lo juro que me molesta Recibir golpes tan tontos Algo en mi foro interno No, no, no acepta Recibir esos golpes tan tontos Bueno, espérate Me puedo ir ya Aunque debería ir con los objetos cargados Para ganar algo de vida Por si la cosa se pone fea, ¿no? A ver si puedo cargarlos Creo que no me van a dar las habitaciones Para cargarlo Chú, chú, chú Vale, vil estatánica cargada Y el void Supongo que lo cargo aquí Sí Vale, cojonudo Vamos a entrar y tirar drausy Mother zorra Voy a por ti Quitó poco, ¿no? Bueno, pero con drausy Tendría que ser un combate sencillo La polla drausy Es la polla drausy Es free win, tío Voy a tirar esto A ver qué Por si tengo algún activo de pelea Kinder Det carame ¿Vale a podemos Tendida 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 ¡Qué fácil, cabrón! Y flexiamos. Ah, querían matar a alguna bombita. Drauzio está OP, tíos. ¡Ah! ¿Desbloqueamos algo? Sinister Psyched. Y otra vez la mierda esa. Vámonos. ¿Qué más desbloqueamos? Sinister Psyched. No sé qué será eso. Joder con el puto Tainted Mastema, ¿eh? La madre que lo parió. Estos personajes es los que tienen que estar gestionando todo el rato. Cómo cogen las cosas y no sé qué. No veas. Bastante guapos, chicos. Espero que os haya gustado. Recordad ver el vídeo sobre el canal. Y... Dejad un like. Esas cosas, ¿no? Nos vemos. Chao. Esas cosas, ¿no? No. No. Gracias.